Yo soy un afortunado Al polvo se lo agradezco Pues como día destengo Y la llevo a lo bacán Buenos fierros no me faltan Las mujeres mucho menos Conmigo espalas que sean Y juego si hay que apostar Buenos carros no me faltan Pues estoy entre la mafia Soy un hombre de palabra Y en mi combo soy un rey Sé como es la ley del polvo En el cuento de la mafia Y para niñas hermosas También tengo un lindo haré De nervios yo no conozco Dentro para las que sea Respeto al que me respeta Como todo un buen varón Y en el caso de mujeres Siempre voy a la primera Me gusta el trago y la barra Yo vivo en la diversión Francisco Gómez El nuevo rey De fincas eso ni hablemos Porque a buenas que las tengo El ganado y los caballos El ganado y los caballos Nunca me pueden faltar Yo soy un hombre entre lujos Pa' que lo vayan sabiendo Viva el polpo y buenos fierros Y el dinero pa' gastar Buenos carros no me faltan Pues estoy entre la mafia Soy un hombre de palabra Y en mi combo soy un rey Sé como es la ley del polvo En el cuento de la mafia Y para niñas hermosas También tengo un lindo haré De nervios yo no conozco Dentro para las que sea Respeto al que me respeta Como todo un buen varón Y en el caso de mujeres Siempre voy a la primera Me gusta el trago y la barra Yo vivo en la diversión